Cuéntame, 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 cuéntame. Así, como que una película como esa es del oeste, ¿no? Entonces fueron allá por Nuevo México a grabar. Entonces ahí andan haciendo las grabaciones. Pues que ayer, chicos, alrededor de la 1.50 de la tarde, estaban haciendo la directora de fotografía que se llama, aquí les tengo el nombre, que se llama Alina Hopkins. Estaba haciendo, pues estaba ahí con ellos, haciendo la prueba de fotografía, como dirigiendo una escena en donde tenía que haber balas. Estaba el productor de la película también, que se llama Joel o Joel Sousa. Entonces que estaban ahí todo. Entonces que a él le pasan un arma, un arma con balas de goma, porque son armas que usan para las películas, que no te hacen nada, ¿no? Son de las que, pues nada más sirven como para cualquier cosa, pero no para lastimar. Entonces que de repente, pues, a ver, no, pues vamos a ensayar Paz, que suelta un balazo y que le da a la productora, a la directora de fotografía que se llama, Alina Hopkins, que desgraciadamente, pues no la libró. Ella fue en esos momentos llevada en helicóptero a un hospital en Nuevo México, corriendo, pero pues desgraciadamente no la pudo salvar. La verdad, no pudieron salvarla. Desgraciadamente pierde la vida. Y también al productor de la película, a Joel Sousa. Él está en un hospital. Él está estable, por lo que tenemos entendido. Él es estable, afortunadamente sigue vivo, estable, pero la directora de fotografía no. Incluso ya, pues por ahí pasaron el reporte de que Alec Baldwin ya tuvo que dar su declaración a las autoridades, que estaba destrozado, porque aunque no fue su culpa, pues vives con culpa. Aunque no haya sido un tema que fue tu culpa, pues vives con culpa porque fue un accidente que se pudo haber evitado. No, aquí la cosa es, ¿a quién le falló? ¿A quién de la producción le falló en poner un arma verdadera, un arma de fuego verdadera que provocó todo esto? Alec Baldwin, la verdad, es un actorazo. Sabemos que es un hombre que produce, que dirige, que es un gran, gran protagonista de películas. Hace poco estaba haciendo un personaje en un programa muy importante que se llama Sarah de Night Live, le hace a Donald Trump. Y ya le estaban llegando proyectos importantes a su carrera. De esto, Ross iba a ser como un despunte, iba a ser una película que ya estaba totalmente comercializada. O sea, ya era nada más para terminar el rodaje y sacarla. Y, pues, desgraciadamente, pues, pasa esta situación. La verdad es que ha sido muy lamentable. Nos hemos enterado de muchos, muchos casos de otros actores y de otras producciones que ha pasado esto. Mira, estaba el otro día, estaba aquí leyendo de otros casos que, mira, no es la primera vez que pasa. Mientras filmaba la película del Cuervo en el 93, el actor Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, murió cuando fue alcanzado por una bala de un arma que se suponía que tenía solo salvas, pero tenía una bala alojada en el cañón. O sea, imagínense nomás, ya había pasado anteriormente. Dicen que a veces es alguien, el otro día yo iba a escuchar que alguna vez, esto lo hacen los mismos, alguien mismo de la producción que quiera afectar al protagonista porque lo quieren de una manera u otra afectar porque resultó que no quieren que él fuera el protagonista y que quiera que el protagonista fuera otro amigo de esa persona que hizo la maldad. O sea, que hay intereses bien feos. La verdad es que a veces es un ambiente muy cochino y qué tristeza para Alec Baldwin, que aunque no fue su culpa, él va a vivir con una culpa, chicos, ¿no? Yo creo que aquí va a tener que tratarse con terapeuta, con psicólogo, porque es una situación complicada. Mira, cuando sin querer le pegas a alguien, de que, ah, no, pues, ay, perdón, y te sientes un ratito mal, ¿no? De que, perdóname, no, pues, no fue tu culpa, pues, no, pero, pues, tuve que haber tenido más cuidado. Si por esos tipos de accidentes tan cotidianos te sientes mal, imagínate la vida de alguien. O sea, en verdad, yo sí voy a hacer oración para que le llegue luz a Alec Baldwin porque no merece vivir con una culpa así cuando, pues, él simplemente estaba haciendo su trabajo. Él estaba haciendo su trabajo, él sin duda alguna estaba, este, pues, pues, ahora sí que siguiendo las instrucciones de sus directores. Entonces, y un beso muy grande a la familia de Alina Hawkins, que es la directora de fotografía, y, pues, sin duda, no sabemos qué va a pasar con la película, no sabemos si la van a llevar a cabo otra vez, si no, pues, bueno, vamos a estar al pendiente de esta situación. Pero, bueno, esto es lo que pasó con Alec Baldwin. Vámonos con saludos. Dice por acá, Lisette Arguedas, lo mismo pasó con Flavio Peniche, con Flavio Peniche, recuérdame el caso, no me acuerdo. Yasmín Zamora, es muy lamentable esta noticia, también muy extraño porque hubo un herido y un fallecimiento, exactamente. Ah, al hermano de, ah, claro, al hermano de Flavio Peniche le pasó, si es cierto. No, de Flavio. Al hermano de Arturo. Ajá, o sea, Flavio. Flavio. Ah, tienen razón, ya me acordé, estuvo muy fuerte eso. Qué alarmática. ¿Alguien más vio estas fotos donde Alec Baldwin se ve muy mal? Intenta sentir feo, sí. Sí, se sentía. Dicen que cuando estaba rendiendo él a las autoridades su, su, pues ahora sí que su, su declaración que estaba mal el señor, que no podía ni hablar. Este, dice la Maite que tenían 20 años de amistad, ella y el productor, qué casualidad, que apenas le llegó el amor de la amistad, dice Vicky Gómez. Este, Lux Lu dice, él es muy profesional, incluso apoya la ley anti-armas, y es un lamentable accidente. Y la podaca, el hijo de Bruce Lee también murió, así exactamente. Sandy dice, Mitch, ya viste que lo que se dice del fraude de Telemundo en la Casa de los Famosos, ya Pablo, ya se le salió lo poco hombre. Ay, no lo he visto en la Casa de los Famosos, hombre. Eso mismo pasó con Brandon Lee, exactamente. Moni Pérez Besos, qué guapo te veías también, de más joven, y tu foto en Instagram. Ahí sí que me decían, ¿cuál eres? Salgo con dos amigas, y los cabrones, esas que me decían de Instagram, ¿cuál eres tú? Yo soy la del medio, yo era el de acá. Yo pues soy la del medio, ¿qué tiene, hombre? Ya, pues ni modo, todos envejecemos, oigan, la verdad es que, este, pues el pan, yo creo que me he puesto mejor con los años, a lo mejor más rellenito, pero pues yo, así me gusto, más rellenito, mira, tengo más pegue cuando estoy rellenito que cuando estoy tan grande. Entonces, este, me veo como que más acá, más chacalón, más, 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 más vato. Este, dice por acá, Sandibel, Chabelita, gracias, ¿qué pasó que me perdí el chisme? Cuéntalo otra vez, espérate, pues ya vamos a mitad del programa, y quieres que te cuente todo otra vez, ahorita ve la repetición hermosa, no te me preocupes.